hola hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un diseñito de flores de forma de corazón comenzaré con este francés con este esmalte de cali y vamos a comenzar a realizar la flor con estos pétalos en forma de corazón estoy con una pintura acrílica en tono rosa bebé y vamos a comenzar a hacer aquí los dos trazos como ven así tomando como una forma de un corazón y voy a realizar cuatro pétalos de esta misma manera con la puntita del pincel un pincel finito bien bien finito para tener más precisión mientras ésta se seca vamos a hacer una media flor aquí a un ladito de la misma forma voy a realizar un pétalo en forma de corazón y dos medios a los lados y de esta forma nos queda así lo que es la media flor vamos a agregar algunas hojitas en color verde a gusto cualquier color verde que tengan más bien cualquier tono de verde que tengan porque todos los verdes son verdes claro pero hay diferentes tonos entonces vamos a realizar aquí las cuatro hojitas y cuando ya esto haya secado vamos a pasar a lo que sería el delineado que es una de las partes menos favoritas para mí porque la verdad no soy muy hábil delineando pero algo le hacemos hay un esfuerzo vamos a delinear así de esta forma así si nos queda algunos errores no importa después los podemos corregir vamos a continuar delineando de esta manera por todos los lados de la flor para que tenga más más forma así como ven con la pura puntita del pincel muy suave para tratar de que el trazo nos quede finito y ahora vamos a agregar algunas líneas de sombra en el interior de las flores para dar profundidad con color fucsia y así vamos rellenando todo lo que la florcita en su interior y después vamos a agregar más profundidad con el color negro y el centro de mi flor va a ser un brillito de esos esmaltes que traen escarchas escarchas pero grandecitas y ese va a ser el centro es que se me borró ese pedacito del clip perdón entonces aquí aplicamos lo que sería el brillo y ese sería todo el diseñito del día de hoy espero que les haya gustado muchos besitos chao 1 2 2 2 3